Claro, el tema es que en realidad tu vida no le importa a nadie, loco. Entonces, si no le importa a nadie tu vida, ¿qué es lo que te queda, macho? Pelearla, pelearla todos los días de tu puta vida, no te queda otra, loco. Sí, tu viejo te quiere, tu vieja te quiere, tus hermanos, tus hermanas. Por ahí uno que otro amigo. Puede ser una amiga también, es difícil pero puede ser, se puede dar el caso. Nadie está pendiente de ti, loco. Nacemos empujados por una obligación, ¿ok? Nadie elige nacer. Nacemos y aterrizamos en un mundo que no hemos pedido, que no hemos solicitado. No hay ninguna urgencia de nacer, simplemente naces, loco. Y te tienes que tragar este sapo. Un enorme sapo. Además es un sapo hambriento, loco, que te hace muchas demandas. Y tienes que responder, loco. Y entonces uno dice, puta madre, ¿qué mierda hago acá? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y vienen las exigencias. Y en cada exigencia, hay un nuevo reto. Y cada reto es diferente al anterior. Y el reto que tienes ahora va a ser diferente al que viene después. Y los protagonistas son siempre diferentes. Y hay unos más dóciles que otros. Y hay unos más crudos que otros. Y a veces hay retos que son medianamente insuperables, ¿ok? La muerte de un familiar, de un ser querido. O una desgracia familiar también. O una desgracia personal. A mí me tocó vivir hace poquito una desgracia familiar, ¿ok? Entonces, tengo asideros, ¿eh? Sé por qué lo digo. Es muy triste ver a un ser querido sufrir tanto, ¿ok? No digo más. Es muy triste. Es muy triste. Pero yo no pedí. Yo no pedí aterrizar acá, loco. Caí. Caí. Un revuelcón de mis viejos y... Me tocó estar presente. Yo no pedí esto, loco. Sí, sí, lo agradezco porque a mí me gusta esta vida, ¿ok? No lo puedo negar. A mí me gusta esta vida. Se le he sacado el jugo. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más? ¿Qué más hay para mí? Y digo, mir. Dentro de 7.7, 7.8 billones de habitantes. Cada uno piensa en sí mismo. Me quiero meter un Burger King. Quiero manejarme automóvil. Quiero largarme a determinada ciudad. Quiero esto, quiero lo otro. Y siempre estamos buscando satisfacer nuestras propias necesidades. Y nos importa un huevo el vecino, en realidad. El ser humano no está preparado para preocuparse por el vecino. Nacemos con un ADN, con un chip, que viene premonido de una necesidad de subsistir. La subsistencia es singular, no es plural. Solamente la madre, solamente una madre, incluso en el reino animal, ojo, y en los insectos incluso. Solamente las madres tienen una suerte de subsistencia plural. No el ser humano de a pie, común y corriente. No se da tanto en los varones. Y después la vida nos pone una constitución, una serie de reglamentos. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Puedes hacer aquello, pero no puedes hacer esto, esto y lo otro. Y entonces la vida misma nos levanta una muralla. Una muralla que no podemos transgredir, loco. Y si la transgredes, entonces la vida se te convierte en un desierto árido. Muy caluroso. Que no puedes transitar. Y además del que no puedes salir. Y entonces viene la soledad, loco. La soledad de decir, puta madre. ¿Cómo salgo de esta mierda? ¿Y cómo caí en esta mierda? Y lo peor de todo es que a nadie le importa, loco. A nadie le importa. Una vez que cae en el pozo de la mierda, a nadie le importa. A nadie. A nadie. En inglés se dice make no mistake. A nadie le importa, loco. A nadie. Tu vida no le importa a nadie. Es por eso que eres el único protagonista del desarrollo de tu vida. Las decisiones que tomes y ejecutes. Porque una cosa es tomar la decisión, otra cosa es ejecutarla. No es lo mismo. No es lo mismo. Es por eso que en esta vida hay que ser medianamente transgresor. La transgresión no pasa por tomar la decisión. Pasa por ejecutarla. Cuando ejecutamos una decisión, entonces empezamos a crecer. Empezamos a marcar la diferencia. En esta vida que nadie pidió, loco. Yo no la pedí. Tú no la pediste. Caíste, loco. Caíste. Y ahora tienes que rendir cuentas. ¿Cuentas a quién? A tu familia. A la comunidad. A la polis. A tu pueblo. A tu ciudad. A tu región. A tu país. A tu nación. A tu reino. Y lo peor de todo es que más adelante, si fueras judeo-cristiano, tienes que rendirle cuentas a Dios. Loco, estás jodido. Estás jodido. Tu vida es una mierda. Estás jodido. Naciste preso, loco. Naciste es esposado. Y lo peor de todo es que te quieres zafar. Que piensas que eventualmente te vas a poder zafar. No, loco. Estás encadenado, macho. Esto es para mí. No hay nada para ti, loco. Quítate esa mierda de la cabeza. Estás loco, men. No hay nada para ti. Nada. Nada. Nada, loco. Nada. Más que una bofetada que te da la vida, loco. Y después hay cosas buenas también. La vida también tiene cosas buenas. Como la venganza. La venganza es algo muy, muy interesante. La venganza. Sobre todo la venganza de Dios con respecto a la humanidad. El infierno. Ah, no pensaste en eso. Es una venganza de Dios. Es una grandísima venganza de Dios. Es una de las más grandes venganzas de la existencia humana y divina. Nuestro Dios judeo-cristiano, ¿ok? Yeshúa ha-Mashiach. Ahí vamos. Pero todos decimos, puta madre, aquí estoy presente. ¿Qué hay para mí? No hay nada para ti, loco. No hay nada para ti. Loco, loca. No hay nada para ti. Quítate esa estúpida idea de la cabeza de que hay mucho para ti. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y si envejeces es peor. Vas a ser un viejo de mierda. Una vieja de mierda. Nadie te quiere. Nadie te ve. Y te vuelves invisible. Nadie se fije en ti, loco. Eres un cagón, una cagona. Más te vale tener un par de mangos. ¿Para qué? Para hacerte un cariñito. Vamos por acá. Yo no inventé esta vida, loco. Tú tampoco. Tú no pediste esta vida. Yo tampoco. Pero hay que tragarnos este sapo, macho. Hay que tragarnos este sapo. No, no queda otra. Yo soy feliz en la lectura, loco. El que dice ser feliz, que dé cuenta de su ocio. El ocio da cuenta de la felicidad. El ocio. El ocio es la vida que tienes. El ocio da cuenta de ti. No tu trabajo, no tu sufrimiento, no las peleas. Nada de eso. El ocio da cuenta de ti. El ocio. Voy cortando el video. ¿Te gustó? Miren qué bonito. Ahí está el puerto de Miami Beach. La guita que hay ahí, loco. Miren eso. Anyway. Dios les bendiga, los dejo.